Música Como lo tiene, hago música que antitiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Música Me aboto un favor de la teta Me favor de la teta Me favor de la teta Me favor de la teta Si, ven, ven Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Si, ven, los siglos de 30 metros C'est ça But — – 2 Faut bouger la tête Faut bouger la tête C'est un truc bête Faut bouger la tête 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 Faut bouger la tête